Ante las declaraciones del consejero delegado Ángel Durán León, en el sentido de que el líder del movimiento regional Puro Ancash, Waldo Ríos, habría recibido grandes cantidades de dinero para pagar su reparación civil, el representante legal de Waldo Ríos presentó una querella por difamación y calumnia, por considerar las declaraciones del consejero delegado tendenciosas a dañar la imagen del cuestionado gobernador regional. Nosotros sabemos que han habido declaraciones contra la realidad por parte de nuestra autoridad, el consejero delegado Ángel Durán, pero pese a ello nosotros le hemos tenido que expulsar una carta notarial a efecto de que esto quede ahí, de que no se siga amasillando el honor de nuestro gobernador electo. Sin embargo, al haberse continuado con este tipo de hechos, es que Waldo Ríos Salcedo, para defender su honor por ser calumniado, en este caso difamado, es que estamos presentando esta querella. De que él dice que se habría recaudado dos millones de soles, dos millones de qué, dónde está ese dinero, que él había logrado contar un millón de soles, cosa que son completamente falsas ajenas a la realidad. Es más, hay que dejar en claro que respecto al tema de la Waldo Tom, el gobernador regional jamás participó de la Waldo Tom. Ni se llevó a cabo finalmente, ¿no? Ni se llevó a cabo. El tema es justamente porque ustedes recordarán que el ministro de justicia, parece entonces un resti, en clara muestra de persecución política, manifestó que a todos se les tendría que juzgar, perseguir por lavado de activo, cosa que eso hizo que la gente tampoco concurra a este tipo de hechos. ¿Qué aspecto más que contiene esta querella? ¿Cuánta reparación civil? Claro, una reparación civil que estamos solicitando de acuerdo a ley, que estamos solicitando una pena privativa de libertad, todo de acuerdo a lo que es un procedimiento general de querella. En el transcurso del proceso, en todo caso, nosotros también nos estaremos agenciando de algún tipo de información. ¿A pesar de la carta, nunca se ratificó el señor Durán? No, nunca. Pese a que nosotros le hemos dado un tiempo determinado para que él se pueda rectificar. Me parece que con esto ya hace un caso omiso y hay una clara predisposición de pisotear al que se le encuentra en el camino. De ganar esta primera parte, ¿ustedes van a acudir al Consejo Regional para pedir la vacancia ante la eventualidad que le favorezca a la justicia? Eso dependerá de nuestro gobernador electo, pero básicamente el tema fundamental es que pare, que pare en decir cosas contrarias o difamarlo. Eso es por ahora el punto del asunto.